Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título preámbulo de Deuteronomio. En reuniones anteriores hemos estado leyendo distintos versículos y uno de ellos que leímos fue 1 Juan 4, 8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Vamos a estar repasando algunas citas muy específicas que aparecen en el libro de Deuteronomio. Y alguien podría pensar que el libro de Deuteronomio en realidad está concentrado nada más en Bueno, como su nombre lo dice, en repetir las leyes o insistir, recordar. Y sí, así es. Pero todo está en el marco del amor que Dios tiene para sus hijos. Por eso, en este resumen, por decirlo así, cortísimo, lo que vamos a decir es lo siguiente. El libro de Deuteronomio es un libro donde se muestra el amor de Dios. Cuando usted toma la palabra del Señor y va a la Biblia y busca allí y empieza a leer Deuteronomio, usted va a darse cuenta de mucha información, por ejemplo, de la historia del pueblo de Israel. Van a aparecer ahí narraciones donde se habla de pacto, por ejemplo, renovación de pactos. Se va a hablar también, por ejemplo, del santuario y hace mucha referencia a la historia del pueblo de Israel. Pero uno puede enredarse fácilmente con estos conceptos, por ejemplo, de animales limpios y no limpios, las fiestas anuales y de pronto uno puede, con esta información que tiene, perderse. Pero en realidad lo que Deuteronomio está mostrando es un Dios de amor. Un Dios que está preocupado por la raza humana. Un Dios que no pierde de vista a su pueblo. Y aun cuando su pueblo por ratos se desvía de la verdad, cae en apostasía, y aun cuando su pueblo a veces entra en rebelión, el amor del Señor sigue extendido. Sigue extendido. ¿Eso qué nos enseña? Que mientras tengamos justo un intercesor allá en el cielo que se llama Cristo Jesús, Dios sigue siendo el mismo, un Dios de amor, que está buscando a la persona, que está buscando a su pueblo, para que entren en ese pacto de comunión, en ese pacto de obediencia, pero en el marco del amor, porque Dios es amor. Y en ese marco del amor, entonces, tu persona y mi persona, debemos entrar en corresponder al Señor también por amor. Por amor, y entonces, todas las leyes que vamos a encontrar allí en Deuteronomio, no las vamos a ver como una imposición, no las vamos a ver como un reglamento, ni siquiera las vamos a ver como hago esto y entonces tengo derecho a. No, vamos a ver que todo eso que está en Deuteronomio, en realidad el Señor lo dejó porque nos ama y lo hace por amor. Es como cuando un padre toma una libreta y una pluma y empieza a escribir para sus hijos. A lo mejor ahí va a haber parte que no nos va a gustar a los hijos, pero el padre no lo hace para ver mal a su hijo, ni para que su hijo sufra. No hay ningún padre así. Lo va a hacer para que su hijo le vaya bien, para que estén en sintonía, para que juntos convivan en armonía y al final logren mucho más incluso. El Señor nos ama. Y en el libro de Deuteronomio aparece también el amor de Dios. Lo iremos estudiando día a día, día a día, pero que desde ya el Señor nos ayude a comprender que Dios es amor. Y nosotros somos invitados también a amar al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Que eso se haga realidad en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.